Radio Bahía, 99.7 FM, presenta, 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 Zona Libre, Zona Libre, todos los temas, todas las voces a mar abierto. Bienvenidos a Zona Libre. Allá en Guitarro hay una efervescencia, parece incluso que es Oaxaca, porque como abundan los chapulines, todos han solicitado licencia, le puedo ir a enumerar lo que está pasando en el Congreso del Estado, donde pues todos, muchos pidieron licencia, Pedro Flota Alcocer, el presidente de la Gran Comisión del Congreso, es de los pocos que se quedó, pero no por falta de ganas, sino porque se le atravesó una mujer por la cuestión de equidad de género, y lo mantuvo en su puesto, pero todos prácticamente volaron, gran parte. Hay dos incluso suplentes que también emprendieron las de Villadiego y se escaparon. Esto es verdaderamente un caos, es una situación extrema, confirma el grado del compromiso, el nivel del compromiso social que tienen estos sujetos, vividores muchos de ellos de la política, y además lo que está pasando en Cabildos, el propio Eduardo Espinosa Buchapki solicitó licencia también el viernes y retornó el lunes discretamente, pero es verdaderamente una falta de respeto a lo que está pasando allá en Quintarro, Saulo. Sí, es lamentable y como bien mencionas, es una falta de respeto a la ciudadanía, a la gente que ellos deben representar por los derechos de las personas que ellos deben velar. Es verdaderamente irresponsable que abandonen el cargo, aún cuando vienen informes finales, cuando vienen cierres de presupuesto para los cabildos, para los congresos, y que estén ya buscando quedar en otro cargo, de verdad, a mí me parece reprobable, hay que decirlo así con todas las letras, pero bueno, usted lo juzgará, al fin y al cabo, somos nosotros los ciudadanos los que tenemos el poder de frenarlos o de, bueno, de pararlos, ponerles un hasta aquí. Y además, mientras todo el mundo está concentrado en la grilla, o sobre todo los que viven de la política, porque el ciudadano común está con otras prioridades, ver que le alcanza el gasto, la rutina diaria, la economía, esa lucha por hacer que cien pesitos rindan para comprar las tortillas, las verduras, un poquito de carne, eso es el drama cotidiano de muchos quintanarruenses, y también es lo que están omitiendo los políticos en esa encarnizada lucha por el poder en estas elecciones que están ya en su apogeo, aunque no hayan empezado formalmente, porque ahorita los dos candidatos a la gubernatura lo son en calidad de precandidatos, me refiero a Mauricio Cóncora Escalante, del PRI, apoyado por Partido Verde y Nueva Alianza, y el caso de Carlos Orquín González, desprendido del PRI y que es cobijado por el PAN y el PRD. Estos dos políticos están haciendo campaña en toda forma, pero formalmente es una precampaña. Sí, es una precampaña disfrazada de campaña, realmente no, el PRI ya lo anunció, este es nuestro candidato, ya va a ser su candidato de unidad, la coalición PAN-PRD, pues realmente tiene ahí una simulación de campañas internas con un chavito que la verdad nadie sabe cómo se llama, ni nadie conoce, que es el que le hace la contra a Carlos Joaquín, pero realmente va a ser aplastado por Carlos Joaquín, el de la race. Y en el caso de este chavito, la burla es porque no lo conocen, pero a Juan Manuel Herrera, el patiño de Mauricio Cóncora, la burla es porque sí lo conocen, ¿saben que es verdaderamente un tipo nefasto? De esos que vas, a lo mejor si te subes a un taxi o a un urbano y va a tu lado, escondes la cartera, ¿no? Sí, sí, como dicen ahora, crea fama y acuéstate a dormir, porque este señor es verdaderamente conocido por malas acciones. Hay quien dice, ¿no?, que la fama buena o mala es fama, es popularidad, pero yo ahí sí no lo veo muy bueno para él. Me gustaría saber también qué están pensando. Como les decía, a muchos mexicanos, y en particular quintanarroenses, nos indigna lo que está pasando en ese estado, con todo, digamos, la efervescencia de grillos, de chapulines, esta olla de chapulines, que por ejemplo, si tú volteas al Congreso de Quintana Roo, ves que todos se escaparon. O bueno, estoy exagerando, pero gran parte, queda Pedro Flota al coser, el presidente de la Gran Comisión del Congreso, porque le dijeron, tú no vas, va, let Morgora Glover. Entonces, Pedro Flota se quedó, disciplinado como es, por cuarta vez se lo hacen, y otros, no sé, dos o tres diputados más por ahí que lo acompañan, pero en los distritos, que abarcan José María Morelos y Carrió Puerto, ese es un distrito, y Lázaro Cárdenas, más al norte en Quintana Roo, pues se quedaron sin representantes, porque hasta los suplentes huyeron. O sea, se va el titular, y luego el suplente dice, oye, pero yo también quiero. Y dejaron tirada la chamba, son unos irresponsables, pero además, es un exceso por un lado, pero por otro lado, estamos viendo que la población también todo lo soporta, les vuelve a dar la oportunidad, y vuelven a llegar, y van a hacer lo mismo de nuevo. Y no solo es que lo soporten, sino que también ellos llegan por aprovecharse de la necesidad de las personas, van a las comunidades que más carencias tienen, y ahí sí prometen que la lámina, que las bolsas con despensa, y bueno, eso es verdaderamente una falta de respeto. Ahora, que si dejan tirado el cargo y se va hasta el suplente, ahí es motivo de que algunos ciudadanos puedan ampararse, lo que pasa es que allá en Quintana Roo no se da mucho, en otros estados sí, digo, tampoco es un gran número, pero sí se da que las personas se amparan, porque dicen, bueno, ¿y mi representación qué? Pero hay otra cosa también, Saulo, a ver, yo no sé qué más gana el ciudadano, si el diputado se queda o se va, porque finalmente no hacen nada. El gran legislador en los congresos locales, pues es el ejecutivo, y en el caso de Quintana Roo se cumple esta regla. El gobernador Roberto Borges y su equipo de asesores son los que diseñan las leyes que solamente se encargan de aprobar los diputados de todos los partidos. El PRI es hegemónico, tiene de su parte al Verde Ecologista y a Nueva Alianza, y ocasionalmente creo que hasta de Movimiento Ciudadano, que era antes Convergencia. Sí, sí, de Movimiento Ciudadano era bien sabido que este señor, el que era el coordinador de, bueno, eran dos diputados, pero el que era ahí el supuesto coordinador, que también era un, era más PRIista que los PRIistas, dicen. Tenía uno, ¿no? Un diputado, ¿no? Sí, tenía uno, me parece que era ese. Y por ahí corrían las voces, ¿no? Entre las fuerzas de izquierda, que Movimiento Ciudadano era el que más tendencia PRIista tenía, ¿no? Eso habría que sumarle también el de algunos legisladores, que han sido muy conocidos en la supuesta izquierda, ahí en Quintana Roo, por negociar su voto, ¿no? Como Villatoro o Hernán Villatoro, que ahora me parece que también pegó el chapulinazo. Es que yo ya perdí la cuenta, o sea, para mí es más fácil decirles quién se queda, y lo voy a checar, porque el único del que estoy seguro es el Pedro Flota al coser, y eso porque lo veo declarando, y porque le pusieron el alto de nuevo, como ya dije, por cuarta ocasión, porque ahora va Arleth Mólgora Glover. Ella va por una cuestión de absurda equidad de género. Ella, diputada federal, también pegó el chapulinazo allá en el DEF, en la Ciudad de México, Arleth Mólgora Glover. Ella va a ser la candidata del PRI, de esta coalición encabezada por el PRI, para la alcaldía capitalina allá en Chetumal. Y que tomando en cuenta su rendimiento como legisladora, habría que preguntarse si de verdad merece ser la candidata a la presidencia municipal por Otompe Blanco, porque la verdad la señora tiene un trabajo nulo, y ha ganado más votos negativos que votos positivos. Evidentemente gana porque el PRI tiene un voto duro que es difícil de sobrepasar por cualquier partido de oposición, y tiene también unos operadores políticos que se fletan a hacer una chamba, pero la verdad es que ni los mismos periodistas la quieren. Habría que ver cómo se va a desempeñar ella, cómo se va a desenvolver ahora que venga la campaña a presidencia municipal, porque la verdad ha acumulado mucho voto negativo la señora. Sí, ella es doblemente chapulina, si existe este término, porque primero fue diputada local y pegó el chapulinazo. Ahora como diputada federal vuelve a pegar el chapulinazo, y es una regla ya en Quintana Roo. Ha ocurrido en otros procesos electorales, o sea, no me sorprende, pero en este caso se llevaron las palmas. Sí, verdaderamente hay gente que, bueno, uno dice, bueno, está bien, ya pegaste el chapulinazo, pero al menos me dejaste esta iniciativa, al menos vi que hiciste esto por la gente. La verdad es que Arleth Málvora Glover no ha hecho absolutamente nada, por nadie, más que por ella misma. Y nuestros amigos de Bacalar recordarán que su esposo, el rector de la UPB, tiene ahí un problema legal donde lo acusan de desfaltar a la Universidad Politécnica de Bacalar. Y bueno, ahí los estamos viendo. Esta señora y su esposo son cada vez más ricos, han acumulado también bastante dinero, acusados de hacerlo ilícitamente, acusados de desfalcar las arcas públicas del gobierno, a vivir del presupuesto público a costa de todos los ciudadanos. No me consta el hecho de que hayan saqueado, o sea, hayan hecho un patrimonio ahí rascando el presupuesto. Lo que sí me consta es que Arleth Málvora Glover es, digamos, una política, entre comillas, por supuesto, por generación espontánea, porque pues sale de la dirección administrativa de la Secretaría Estatal de Salud y luego la envían como diputada local, bueno, candidata, pero finalmente para ella fue un día de campo, la elección local de 2013, y luego llega al Congreso en Quintana Roo y pasó de noche. No pudo impulsar siquiera la comisión, la iniciativa para crear la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Tengo entendido que ella encabezaba la Comisión de Salud y no hizo nada, o sea, y luego la premian mandándola como diputada federal. Yo omito que la haya mandado como candidata. La mandan como diputada federal porque no hubo, digamos, una competencia muy cerrada. Ella pues ya va a esas posiciones por decreto prácticamente y ahorita vuelve a abandonar una posición para irse ahora de alcaldesa. Bueno, si se siguen cumpliendo los pronósticos, se iría de alcaldesa si no hay una competencia fuerte, porque también se le puede atravesar por ahí un Luis Torres Llanes por la coalición PANPRD. Sí, sí, habría que ver a qué llega el resolutivo del INE, porque PANPRD también impugnó, para, ayer comentábamos, para que Torres Llanes pueda ser su candidato a presidente municipal por Otompe Blanco. Pues el dichoso acuerdo que es, 63, me parece que es 63, pero dice que por paridad de género a Otompe Blanco le debe tocar una candidata, pues candidatas, ¿no? Es para mujeres, un municipio que los partidos deben otorgar la candidatura a una mujer y por eso el PRI dice, bueno, no vamos a pelearnos más, vamos a lanzar a Arleth Mólgora, ¿no? PANPRD pues había dicho, tenía la intención por ahí de lanzar a Torres Llanes. Me parece que los demás partidos de oposición allá en Chetumal también estaban pensando en lanzar hombres, así que esto los pone en un hack a ver a quién de sus cuadros puede ser más competitivo para lanzar ahora que muy probablemente sea para mujer y se decida que así será.